...desmantelada una organización criminal internacional... ...dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantes. En su composición contenían un derivado anfetamínico... ...y eran comercializadas bajo la apariencia... ...de complemento alimenticio. Un total de 20 personas han sido arrestadas... ...las cuales utilizaban redes sociales y páginas web... ...para contactar de manera anónima con potenciales clientes. En los cuatro registros realizados... ...se ha intervenido, además de la sustancia estupefaciente... ...un arma, más de 500.000 pastillas y 200.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!